Jesús Pérez, de Chinantla, Puebla, llegó a Estados Unidos con sus padres, a quienes les agradece que le dieron una buena educación universitaria. Eso, dice Jesús, le dio la oportunidad de vivir el sueño americano. Tanto lo impactó que asegura que su papel en la comunidad es promover la educación superior, de la que es un verdadero defensor. Como director del Centro de Asesoramiento Académico y Éxito Estudiantil en Brooklyn, Jesús ha logrado incrementar dramáticamente el número de estudiantes. Es orgulloso miembro fundador de la Alianza Estudiantil Mexicana-Americana. Por impulsar a que los jóvenes migrantes se eduquen y, sobre todo, terminen la universidad, Jesús Pérez recibe hoy el prestigiado Premio Zaragoza. Gracias. 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 Gracias.